Y eso pasa en la calle, ves, estás caminando tranquilamente, miras la gente, normal, pero algo que te llama la atención, ¡ay, mi primo! Ahí está ese medio de plaza, y lo acerca, por su manera de caminar, el nuevo ritmo, una serie de cosas que lo explique de repente, ¿no? Pero tú ves todo. Igual, Urbán veía ahí, de repente ve Tahiti, y ve una cosa diferente, cosa que no lo ve los que vivían ahí, nunca se dieron cuenta de eso. Es extraño, es extraño. Hay algo, por ejemplo, que a mí me reproduce una situación increíble, dos cosas, caral y cuerdas. Es algo increíble, es algo que yo lo veo y me parece magia. ¿Cómo han podido llegar a una plástica de esa manera? Y seguramente que lo dejó el ácido y que ahora nunca lo vieron. ¿Cómo entiendes tú eso de que gente que lo veo todos los días mira, y otra gente que nunca lo había visto, apenas llega a los días? No te parece nada. Es realísimo. Y eso pasa si no lo haces. Eso pasa cuando la gente sale del país y ve un montón de cosas y no te dice, mira, mira eso. Así, ¿no? Pero usted se da cuenta. Entonces, el diseño que no hay quien sabe sea parte de eso, es el descubrir. Pero ese descubrir no lo tiene después, sino lo tiene dentro de ti. Y aquí tienes que sacarlo, lo vienes de encontrar. Y a través de cartón y un poquito de pegamento lo comienzan a buscar. Y sale dentro del teléfono. Y va saliendo poco a poco dentro del teléfono. Ahora, yo no creo que sea arquitectura lo que me interesa que hagan ustedes. Lo que me interesa es que hagan diseño primero. Lo que me interesa es que se den cuenta que lo que están haciendo es diseño. Y están diseñando. Están descubriendo algo que anteriormente no se habían dado cuenta que esto era cuadrado. Que era simplemente un prisma. A través de este tipo de espacios se encuentran que ese era un prisma. Y aburrido. Y tú estás haciendo otra cosa. Que tiene otra fuerza. Otra manera de ver. Y que los colores son otra cosa. Y comienzan a dar importancia al color, a la altura, a la virtud, al espacio, a la relación. Comienzan a encontrar nuevos elementos. Y ahí sí te das cuenta lo de la saga de David. ¿No? Primera vez que no te equivoco. En la saga de David, ¿cómo vas encontrando cosas poco a poco? Claro, tiene un Patrick Schumacher que le estudia formas, formas. Y abre una puertita geométrica y por ahí entra. Y ustedes han abierto la puertita por un montón de cosas. Hay otros por poliedros, otros por ramas. Otros por la ventana del vidrio de su casa. No me acuerdo por dónde saliste tú. Una mariposa, etc. Y se dan cuenta que la mariposa la ves todo el tiempo, pero ella lo digeré. Y tú. En tu casa está el mundo del vidrio catedral, pero tú lo dices, ¿qué es lo que se digeré? Y no sé de dónde sacaste tu color. Por ahí. De una tira de araña. Y se dan cuenta que el universo les da un montón de posibilidades para el diseño. Y el diseño se transforma simplemente en una actitud ante el contexto. Es una actitud que vas a ver más allá, más allá de lo que los otros miran. Más allá. Ese es lo que es importante. Y eso es el valor que quiero darle yo al curso del seminario. Es decir, que siempre te ha dado lo posible de que ustedes, yo no se los diga, por eso les digo, ya no los voy a ver. Entonces, yo no tengo un par de semanas, tres semanas y ya chau, agua, ¿no? Pero que sepan poder la intención que entre una nueva auto-autaística. Que a veces hay un país, que a veces hay un canje, que tienes agua a un auto-autaística, que te cae el agua a tu entier con un palazo, etc. Eso es otro mundo. Y ese otro mundo lo puedes encontrar. A través de una mariposa, de una tela de araña, a través de un vidrio pabonado. A través de ese juego infantil que tiene uno de niña y está lanzando cositas. Y esa vez eso lo tiene frustrado, por ahí me tiene la cabeza y comienza a aparecer, ¿no? Y lo va usando, lo va usando. Entonces, pienso yo que eso es importante. El diseño. Y quien se libera y es consciente de que ya está diseñando, es que voy diseñando. Voy a diseñar una camisa, un zapato. Y lo que voy a decir, es que voy a diseñar un zapato. Y lo que voy a decir, es que voy a diseñar. Y lo que voy a decir, todos los zapatos son diferentes. Y lo que voy a decir, van a diseñar colores, etc. El diseñar es bien importante. Y una vez que ese diseño, esa actitud de diseño, la vas a utilizar para diseñar un automóvil. O para diseñar una casa. Y ahí están los parámetros. Parámetros no son parámetros generalmente funcionales, industriales, económicos, etc. Pero sabes manejarlo, ¿no? Lo sabes manejar. Sabes, en tus manos está que eso se maneje, ¿no? En tus manos está de que puedas captar a la gente. Captar a la gente. Hacer que la gente se dirija hacia ti antes que hacia otra persona. Entonces, por eso, y siempre digo, voy a tomar una foto de esa casa que he visto. Que la verde es tan sencilla, es tan polindel. Y los colores están bien escogidos. Y todo lo que hay es también desarrollar. Que uno dice, es posible ser aquí. Es posible ser aquí. Y que tiene poco que ver, porque no es lo más importante. Porque cueste más, poco es menos. Y con la misma cantidad de dinero, puedes hacer un adespecio o puedes hacer un laboral, ¿no? Con el mismo material, mirá. Con el ladrillo que usan en la barrea. El Pritzker se lo sacó Mario Bota. ¿Qué ladrillo? Pero sí es el mismo ladrillo. Pero Mario Bota lo hace con un placer increíble. El ladrillo lo trata como si fuera una morada. Lo ve, etc. ¿No? Ya se lo imagina. O la gente de Toulouse, en Francia, que es totalmente del ladrillo. El ladrillo para ellos es una belleza. ¿Cómo vas a pintar el ladrillo? Te agarran a patada. ¿Has sido el quirófro Francisco Pizarro acá? ¿Han visto el quirófro Francisco Pizarro? ¿Han visto el quirófro Francisco Pizarro? ¿Han visto el quirófro Francisco Pizarro? No han pintado la sol de abajo. ¿Es para vomitar? ¿Cómo puede haber gente de ese nivel? ¿No? ¿Tú crees que se da tus hijos en eso? ¿Y que hayan permitido hacer una cosa así? Es terrible. Es un crimen. Es un crimen. ¿A qué? A la sensibilidad de la gente. ¿Cómo van a hacer una cosa de esa forma de esa manera? Entonces ahí te das cuenta, pues. Uno tiene concepto de lo que se ha en la arquitectura. Cree en la arquitectura de cuánto me ha dado de alto, pero debe pasar de alto, cuánto me ha dado la pista. Eso, eso no es independientemente funcional. Como si un zapato Gucci, ¿qué es el zapato Gucci? Ella casa 32 y se acabó. Casa 62 y el zapato Gucci. No, no, el zapato tiene un diseño, ¿no? Es un diseño que le ha costado un montón de dinero a la primera Gucci. Tiene un diseñador que le ha costado un zapato fabulosamente bello y que, mira, no es un 32. Hay de 32, de 36. Tu prima casa 42. No es el tamaño, ¿no es cierto? Es el diseño, es el diseño. Entonces, y nosotros estamos pensando en el tamaño, ¿no? Tanto esto, tanto de acá, etc. Y el tamaño de las cosas urbanas tiene una connotación, no por el tamaño, sino la armonía que genera en la ciudad. O sea, estás diseñando la ciudad. O sea, no estás diseñando solamente la casa, sino tú como jefe del departamento de obras públicas, de la municipalidad, vigila que la ciudad se siga diseñando. Y, mira, no hay la estufalidad, pero es toda una cosa así terrible.